Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por venir. El tema del que he hecho, del que quería reflexionar hoy, es un tema que creo que nos importa a todos, que es la felicidad. Hay una canción, ¿no? La felicidad... ¿No era? ¿No era? Una canción, ¿no? No sé qué decía la canción, pero no me acuerdo que decía la felicidad... La Rafael Carrano. Ah, Rafael Carrano. La felicidad. La felicidad. Sí, la felicidad. Es algo que, prácticamente hablando, todos buscamos. ¿Quién lo busca? Ser tenis. Así que quería reflexionar al respecto de este tema, que reflexionábamos juntos, en base a lo que nos explica esta gran obra, este tesoro de la sabiduría espiritual de toda la humanidad, el Bhagavad Gita, la canción de Bhagavan, la canción del Señor Supremo, para iluminar los corazones de todas las gentes, de todos los pueblos del mundo. Es una... Aunque normalmente se considera la Bhagavad Gita como parte de la tradición de los Vedas, o de la tradición hinduista, no es una sabiduría que sea solamente para los hindúes, para la gente de la India. Es una sabiduría universal, destinada a hacer felices a las personas. Primero a darles paz, mitigar sus sufrimientos, o nuestros sufrimientos, podemos ponerlo de una manera u otra, y finalmente darnos alegría, darnos felicidad. A veces hablamos de la alegría de vivir, ¿verdad? Debemos celebrar la vida de muchas maneras. Básicamente, la Bhagavad Gita nos enseña que hay dos tipos principales de felicidad, que podemos subdividirlos, incluso en seis tipos, tres de cada. Y vamos a... Voy a presentar brevemente esta reflexión, quizás leyendo algún verso del capítulo 18, donde nos habla de uno de los tipos de felicidad. Y luego, bueno, reflexionando, habrá tiempo para comentarios y preguntas. Básicamente, hay un tipo de felicidad que es material, segunda Bhagavad Gita, y otro tipo de felicidad que es espiritual, o a veces se la llama trascendental. A una se la llama, esta felicidad material, es una felicidad dual. Dual en que tiene, en que es una moneda de dos caras. Tiene la cara y la cruz. En la lengua sánscrita, uno de los términos principales que se utilizan para hablar de la felicidad, es Sukha. El término Sukha quiere decir felicidad, pero hay otra parte, la cruz de esa moneda que mencionábamos, se denomina en sánscrito Dukkha. Sukha Dukkha. En el mundo material, la felicidad material, básicamente implica, que si quieres tener Sukha, si quieres tener felicidad, vas a tener también Dukkha, proporcionalmente. Es así la experiencia que tenemos todos. Por ejemplo, si yo quiero disfrutar del paladar, y como hasta reventar. ¿Vale? Quiero disfrutar del como, 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 hasta reventar. Eso es el Sukha, pero luego viene el Dukkha. Luego me viene dolor de estómago, acidez, y un sinfín de enfermedades. Simplemente por no controlar el sentido del paladar. Eso prácticamente hablando pasa con todos los tipos de disfrute. El disfrute sexual, por ejemplo. Una persona que es muy promiscua sexualmente, es más fácil que contraiga enfermedades venéreas que una persona que una persona que no lo es. ¿Verdad? En la práctica funciona así, la vida funciona de esta manera. Esa es la naturaleza de la felicidad material. O por ejemplo, a una persona le puede gustar fumar, fuma mucho, pero luego tiene malos pulmones. Podríamos dar incontables ejemplos. O también otra consideración, es que para obtener felicidad material, yo le quito a otra persona su felicidad material. Por ejemplo, sin entrar, solamente tocando la puerta de la política, no voy a cruzarla, pero para dejar una cosa que supere a nivel social, los países ricos derroban a los países pobres. La gente de los países ricos vivimos mejor, entre comillas, vivir mejor, y la gente de los países pobres tiene carencias, porque no hay una administración equilibrada en el mundo. Se habla, pero se habla de la distribución, de la riqueza, de la erradicación de la pobreza, pero en la práctica, no está sucediendo. Esos son ejemplos de felicidad, y sufrimiento materiales, que muestran como la felicidad material, es dual. Es una moneda de dos caras. También otra consideración, es que la felicidad material, es temporal. Tiene un principio, y un final. Y podemos tomar cualquiera, de los placeres, mencionados, y cualquier otro que, que ustedes puedan imaginar, un placer material el que sea, a ver si dura eternamente. Queremos que dure eternamente. Imaginamos, que algún día conseguiremos que dure eternamente. Pero en la práctica, la llamada felicidad material, o los placeres materiales, no duran eternamente. Duran muy poquito. Y la sangre, sudor y lágrimas, que tenemos que derramar, para obtenerlos, es mayor que los placeres. ¿Es así o no? En la práctica. De nuevo, y disculparse, y diré, bueno, el centro no le vio a escuchar estas cosas. Voy a dar el ejemplo, la sexualidad, por ejemplo. El placer sexual. Hay un placer, pero el resultado natural, que también, también da, mucha felicidad, a la familia, a los hijos, etcétera, también nos hace sudar, sudar, llorar, sangrar a veces. ¿Es así o no? Es un ejemplo, y eso prácticamente ocurre, con todos los tipos, de felicidad material. Vamos a ver, antes de pasar a la felicidad espiritual, vamos a ver, cómo describe, Krishna, cómo subdivide, esa felicidad material, en tres tipos. Tres, tres tipos que se podrían, subdividir, muchas veces. es decir, dentro de cada categoría, habría subcategorías, es como, es una gama, de tres colores, primarios, ¿verdad? según se mide, si es la luz, o si es el color, de la pintura, pero, eso es el rojo, el azul, el amarillo, que cuando se mezclan, desarrollan toda la gama de colores, y luego vemos, muchos matices, de cada color. Así que, estas tres categorías, que ahora voy a, a presentar, que menciona, la lagabandita, se pueden subdividir, en muchos matices. Estas tres categorías, en la lengua sánscica, se llaman, a, sattvas, sattva, o sattvas, rayas, y tamas, que quiere decir, a, felicidad en la bondad, o en la virtud, felicidad en la pasión, y felicidad, en la ignorancia. Las tres son materiales, pero tienen unas características diferentes. La ignorancia, es la que vibra con una frecuencia, podemos decir, más grave o inferior, la pasión, vibra con una frecuencia, intermedia, y la bondad, o la virtud, vibra con una frecuencia, más alta, que se acerca más, a la espiritual, pero todavía, no es espiritual, porque suele estar mezclada, con las otras dos. Y se suele decir, en la lagabandita, se nos explica, que todo lo que, lo que experimentamos, en la creación, está influido, por estas tres energías, de la naturaleza, la ignorancia, la pasión, y la bondad. La ignorancia, se caracteriza, por, ver todo al revés, ver lo bueno, como malo, es decir, ver lo, lo que, lo que nutre, como algo que, que daña, y ver lo que daña, como algo que nutre. ver el dharma, como, a dharma, dharma, por si alguien, está familiarizado, se refiere, al comportamiento, comportamiento ético, comportamiento religioso, comportamiento, en armonía, con, las leyes, de la naturaleza. Y el, a dharma, es lo contrario. Así que, la persona, en ignorancia, que está influida, más por la ignorancia, ve lo que es, ético, como, como contrario, como algo malo. Y ve, por ejemplo, la, la delincuencia, lo perjudicial, como algo que, que está bien, llevarlo a cabo. Eso sería, el plano de la ignorancia. En la pasión, la característica principal, de la pasión, es el deseo de disfrutar, de los resultados, de nuestro trabajo. La pasión, se caracteriza, por el esfuerzo. La persona, trabaja, trabaja muy duro, pero trabaja muy duro, con, ansia, con ganas, de conquistar, con ganas, de disfrutar, ganas, de obtener. La civilización moderna, sobre todo, aquí en occidente, ahora ya está, prácticamente globalizado, está muy marcada, por el plano de la pasión. Se nos educa, en gran parte, en valores, conectados a la pasión. Por ejemplo, la idea de, conseguir mucho dinero, conseguir fama, todo eso son, metas, que tiene una persona, influida, por el plano de la pasión. Y, y la cualidad de la bondad, se caracteriza, por el conocimiento, y por la iluminación. La persona, percibe, la vida, de un modo más sublime. busca valores superiores, busca una cultura, beneficiosa, no sólo para, para uno mismo, sino para, para todos, para la comunidad, para el mundo, no solamente para los humanos, para los animales, para la naturaleza, etc. Bien, eso voy a dar un poco, para describir las tres, esas tres cualidades, y ahora vamos a ver, cómo nos describe Krishna. los tres tipos de felicidad, según estas, cualidades. dice el verso, es en el capítulo 18, verso 36, de la Vaga Batista, por si alguien luego quiere, quiere leer, capítulo 18, 36, los cuatro versos, seguidos, los siguientes. Krishna dice, en sánscrito dice, La traducción dice, oh tú el mejor de los Bharatas, por favor, óyeme hablar ahora, de las tres clases de felicidad, con las que el alma condicionada, disfruta, y con las que a veces tega, al final, de todas las congojas. Y el comentario, de nuestro maestro espiritual, maestro fundador, de la Asociación, Internacional, para la Conciencia de Krishna, aquí en la, en la Escritura, Shri La Prabhupada, Shri La Vagdhidanta, suave y Prabhupada, su comentario dice, que el alma condicionada, trata de disfrutar, de la felicidad material, una y otra vez. En consecuencia, ella mastica, lo ya masticado. Pero a veces, en el transcurso de ese disfrute, se llega a liberar, del enredo material, por relacionarse, con una gran alma. En otras palabras, un alma condicionada, se refiere a los, los mortales, los que vivimos en este mundo, de nacimiento y muerte. Un alma condicionada, siempre está dedicada, a algún tipo, de complacencia, de los sentidos. Pero cuando ella entiende, mediante una buena, compañía, esa complacencia, es solo una repetición, de lo mismo, porque diríamos, más de lo mismo. La vida material es, más de lo mismo. Le podemos cambiar, de presentación, podemos modernizarlo, podemos presentarlo, en formato clásico, podemos presentarlo, en formato romántico, como queramos, pero como dice el refrán, aunque la mona, se vista de seda, la mona se quiera. La felicidad material, aunque la pintemos, como la pintemos, siempre, es más de lo mismo. Cuando entiende, esa persona, que esa complacencia, es solo una repetición, de lo mismo, y se le despierta, su verdadera, conciencia de Krishna, conciencia de Krishna, quiere decir, conciencia divina. Krishna, es un nombre de Dios, que significa, supremamente atractivo. Cuando despierta, su verdadera, conciencia de Krishna, a veces, se libera, de esa supuesta, felicidad, repetitiva. En el mundo material, tendemos a, a tropezar otra vez. Porque llevamos, tanto tiempo, en esa felicidad material, y el propio cuerpo, nos, nos tiene, las leyes de la naturaleza, esas, cualidades, que antes, hemos mencionado, nos tienen atados, como si, como si estuviéramos, fuéramos marionetas, movidos por un titiritero. La naturaleza, nos puede, y es más fuerte, que nosotros. ¿Quién no tiene experiencia, de que la naturaleza, sea más fuerte, que uno? Nos proponemos a hacer algo, y al cabo de, X tiempo, cambiamos de opinión. ¿Es así o no? Es. Porque, esas energías, nos, incluyen. Y vamos ahora, a los siguientes versos. Voy a leer, solo las traducciones. los comentarios, los comentarios son cortos, los comentarios son cortos, pero sí, el sánscrito. Aquello que al principio, puede que sea, como un veneno, pero que al final, es como un néctar, y que lo despierta a uno, en la autorrealización, se dice que es felicidad, en el plano de la modalidad, de la bondad. Ahí tienen ustedes ahora, las características, de cada uno de los tipos, de felicidad material. La de la bondad, la más alta, y que está más cerca, de la espiritualidad, empieza como veneno, pero termina, nos hace terminar, muy felices. Un ejemplo sería, por ejemplo, madrugada, para llevar a cabo, un tipo de práctica, espiritual. Una práctica espiritual, auténtica. Puede ser, el canto del, del mantájare Krishna, por ejemplo, puede ser una, una meditación, una buena meditación, una práctica espiritual, que esté, que esté aprobada, por autoridades, espirituales. Al principio, es como veneno, ¿verdad? Estamos durmiendo, sobre todo, si es en invierno, más todavía. Estás, estás tumbado, durmiendo, suena el despertador, y no, es como un veneno. Decimos, un rato más, cinco minutos más. ¿Vale? O, quince minutos más. Media hora más. El que pueda. ¿Verdad? Es como un veneno, pero cuando te levantas, y haces tu práctica espiritual, no te arrepientes, de haberte levantado. Yo, incluso a veces, habiéndome acostado, muy tarde, y habiendo dormido menos, de lo habitual, incluso a veces, con el cuerpo, un poco, o algo enfermo, me he empujado, a levantarme, he hecho la práctica espiritual, y nunca me ha arrepentido, de haberme levantado. Sí que alguna vez, me he arrepentido, que no haberme levantado, que a lo mejor estaba justificado, por haber llegado tarde, de un viaje, o lo que sea, pero no al revés. Así que la felicidad material, perdón, la felicidad de la bondad, la frecuencia más alta, en el plano material, empieza como veneno, y termina como nesta, y te despierta, a una conciencia superior. En su comentario, preocupado dice, en la prosecución del proceso, de la autoralización, hay que seguir muchas reglas, y regulaciones, para controlar la mente, y los sentidos, y para concentrar la mente, en el ser. Todos esos procedimientos, son muy difíciles, amargos como un veneno, pero si uno sigue, las regulaciones con éxito, y llega a la posición, trascendental, comienza a beber, un verdadero néctar, y disfruta de la vida. Hay un periodo, en la práctica, sobre todo al principio, que se puede hacer duro, por los malos hábitos, que tenemos, de otros tipos de felicidad, que ahora vamos a leer. Estamos acostumbrados, y nos cuesta dejar, como la persona que, por ejemplo, no está habituada a fumar, y no consigue dejarlo. Aunque el paquete mismo, el que le vende, el veneno, se lo dice, que es lo que te estoy vendiendo, veneno, que te mata, que no te enteras, se lo ponga en mayúsculas. Y aún así, no puede. Incluso parece como que, cuando más en mayúsculas, se lo ponga, como si la tendencia, suicida, la ignorancia, como que te tira más, ¿no? La mata, pues eso es lo que quiero, matarme ya, e irme de este miserable mundo, de una vez, porque ya no aguanto más. A veces, lo llevo un poco al extremo, pero a veces, puede que haya personas que lo lleven a pensar hasta ese, hasta ese, las rocas de una forma más suave, más sutil. Quizás inconsciente. Bien, vamos ahora a ver la felicidad de la ocasión. La felicidad que procede del contacto, contacto de los sentidos con sus objetos, y que al principio parece ser un néctar, pero al final parece ser un veneno. Se dice que es de la naturaleza de la pasión. ¿Vale? Es lo mismo, pero al revés. Al principio parece que, ¡puf! Te vas a comer el muslo. Tú te vas allí a las Bahamas, allí, vas a disfrutar, vas a encontrar gente, ahorra bien el dinero, en las vacaciones, ahora llegan las vacaciones, es tu momento, vete a tal lugar, disfruta, y ve a tal sitio, a cual sitio, he mirado las páginas web, lo voy a pasar fantástico. Llegas allí, nada más llegar al aeropuerto, Dios nos libre a todos, pero llegas, nada más llegar al aeropuerto, te arroban la maleta, también el pasaporte, estaba ahí dentro de la maleta, porque, no el pasaporte, pero bueno, algún documento importante, porque decían, no entras al sitio, pero algún documento importante que tenías, llegas al lugar, tantas cosas que pasan muchas veces, es decir, que lo que pensabas que era como néctar, empieza como néctar, pero termina como veneno, los ejemplos clásicos, de los problemas, en las relaciones de pareja, es lo que está tan, tan de moda hoy en día, está un poco de moda, no digo que no lo subiera antes, pero un poquillo sí, disculpadme si soy un poco iónico, con estas cosas, pero, él, bien, aquí hay un ejemplo que da, que da preocupada en el comentario, dice, que un joven y una joven y una joven se reúnen, y los sentidos llevan al joven a verla, puede ser al revés, a la joven a verlo, pero normalmente lo explican en el formato clásico, al joven a verla, tocarla, y tener relaciones sexuales, puede que al principio, eso sea muy agradable, para los sentidos, pero al final, o después de algún tiempo, se vuelve igual que un veneno, gracias a Dios no siempre es así, y que no, que no le pase a nadie aquí, pero, eso ocurre a veces, ellos se separan, o se divorcian, y hay lamentación, tristeza, etc. Esa clase de felicidad, siempre está en el plano, de la modalidad de la pasión, la felicidad que procede de la unión, de los sentidos, y los objetos de los sentidos, siempre, es una causa de aflicción, y se debe evitar por todos los medios, eso no quiere decir que ahora ya no como, no duermo, no tengo hijos, no está diciendo eso, pero está diciendo que no debemos basar nuestra felicidad, en cosas que es una moneda de dos calas, es como basar, comprarte una casa, con el dinero del Monopoly, ¿alguien ha jugado al Monopoly alguna vez? Ha jugado a Madrid, compraba, yo vivía, yo vivía en Cataluña, y compraba casas aquí en Madrid, porque Monopoly tenía, las casas de Madrid, la calle, no casas, calles, tenía la calle Alcalá, la Gran Vía, la Plaza de España, y ponía mis casitas, de color verde, amarillo, era un millonario tremendo, entonces con él, cuando ganas con el Monopoly, ganas dinero, pero si pretendes comprarte, como me contaban, ayer nos contaba, no sé si lo puedo contar aquí, bueno, pero alguien me contaba, que quería comprar un lugar, un lugar cerca, y miraron precios, y por un lugar de 100 metros cuadrados, aquí cerquita del templo, le pedían, cuatrocientos y pico mil euros, no os lo perdáis, cuatrocientos y pico mil euros, un lugar de 100 metros cuadrados, cómpralo con el Monopoly, pues es un poco así, tratar de disfrutar de la vida, con la felicidad material, estamos jugando mal, estamos soñando, no es auténtico, así que ese sería la felicidad de la pasión, empieza como néctar, hay un disfrute inicial, y luego tiende a terminar como veneno, incluso en los mejores casos, yo lo he visto en mi propia familia, en el caso de mis padres, que en Gloria Estén, cuando mi madre falleció, ellos estuvieron juntos, más de 50 años, llevándose bien, más de 50 años, pero cuando mi madre falleció, mi padre perdió todo el sentido de vivir, ya no, vivió cuatro años más, porque era un entusiasta, pero que, que ya no, no podía seguir viviendo, y eso indica que la felicidad, la felicidad que es este mundo, incluso en el mejor de los casos, termina como veneno, un veneno, desde ayer, se celebró en el templo de Devot, bueno, no solo en el templo de Devot, también aquí en Madrid, el día internacional del yoga, reconocido también por las Naciones Unidas, aquí en este centro, presentamos el proceso de Bhakti Yoga, el yoga del amor y del servicio, el yoga del amor en el sentido más, más sublime del término, no el amor mundano, el amor sublime, incluye también el amor terrestre, pero de una forma sublime, de una forma, de una forma que realmente alimenta al alma, le hace sentir profundamente feliz, la ilumina, la estimula, la entusiasma, le da ganas de vivir, ganas de hacer, ganas de dar, esa es la felicidad, que proviene del Bhakti Yoga, de los métodos espirituales, y esa felicidad espiritual, se puede dividir, en tres niveles también, la Vagavadita nos habla, de un nivel llamado, Brahman, que lo encontramos también, en otra parte de la literatura, védica, por ejemplo, en los Upanishads, los Upanishads son, textos de filosofía, de los Vedas, que nos hablan de esta felicidad, del espíritu, del alma pura, del alma, el alma eterna, y, ese tipo de felicidad, se denomina, la felicidad del Brahman, hay un aforismo, que dice, en sánscrito, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy un ser, espiritual eterno, soy un ser eterno, consciente, y dichoso, por constitución, soy un ser, de luz, soy una, una chispa espiritual, del supremo, soy parte, del, del todo, esa felicidad del Brahman, permite, que la persona, vea su conexión, con toda la creación, cuando uno ve, la conexión, con toda la creación, y no se identifica, con las formas, superficiales, materiales, siente, un gran alivio, y una gran paz, personas, los que hayan practicado, métodos, de meditación, de este tipo, que tienen que ver, con la realización, Brahman, lo habrán, experimentado, alguna vez, ¿alguien, ha tenido, esa experiencia, alguna vez? En algún tipo, de práctica espiritual, o algo que se acerque, a esa experiencia, una felicidad, que te llena, como nada, en este plano material, que es algo, que no es, no es del mundo, de los mortales, es, es de más arriba, y que tú lo sabes, con certeza, no es, no es una teoría, sino que es algo, que tú, que tú, lo experimentas, y sabes, que esto es de otro plano, esto no es, no es terrenal, ese es el, uno de los niveles, de la felicidad espiritual, lo bueno que tiene, la felicidad espiritual, en la lengua sánscret, se denomina, Ananda, Ananda, y el Ananda, es muy interesante, incluso la, etimología del término, el, el, el término Ananda, en sánscrito, significa, a veces habla del universo material, para, refer, referirse a la creación material, se usa el término, Ananda, por ejemplo, la, el universo, la creación material, en sánscrito, a veces se llama, Brahmanda, Brahmanda, quiere decir, la creación de Brahma, la creación del supremo, el creador, pero esa creación material, es, es, se le compara, a un árbol, porque el árbol, tiene un principio, y un final, en la lengua sánscrito, el término, árbol, Briksa, quiere decir, aquello que un día, va a ser cortado, así que el universo material, tiene un principio, y un final, pero el término, Ananda, es lo contrario, Ananda, quiere decir, sin fin, sin final, felicidad, sin final, y a veces se le llama, también, por eso a veces, se le llama, Ananta, Ananta, quiere decir, ilimitada, se habla de, Ananta Sukkan, se habla de Sukkan, de felicidad, como antes, decíamos en el plano material, pero Ananta, ilimitada, así que esa felicidad espiritual, va a más, el siguiente paso, de experiencia, espiritual, que da, que proporciona una felicidad, a la persona, es la experiencia, del Paramatma, la experiencia, de que, Ahamra Masmi, yo soy un ser eterno, y dichoso, proporciona, un grado, de felicidad espiritual, pero cuando conectamos, con, el alma suprema, que nos acompaña, que está con nosotros, cuando experimentamos, al supremo, en nuestros corazones, que es nuestro día, y que no estamos solos, esa felicidad, se multiplica, y podemos escuchar, la guía divina, desde el corazón, y saber, cómo movernos, esa guía divina, la confirmamos, con las enseñanzas, que explican, los textos de sabiduría, como el Barabandita, o con, los maestros espirituales, que nos confirman, que no sea algo, imaginario, pero se produce, esa conexión, y, esa inspiración, para saber, qué decisiones tomar, esto es lo que tengo que hacer ahora, y, gradualmente, hay una libertad, del temor, una característica, típica, de la vida, en el mundo de los mortales, es el miedo, hasta el más valiente, tiene, o el que supuestamente, es más valiente, tiene miedo, es de la gente, que más, se prepara, con artes marciales, y con armas, y con, tantos métodos de defensa, muchas veces, es la persona, más miedosa, por eso hace eso, porque no confía, no confía, en la protección divina, mientras que, la persona, que tiene esa conexión, divina, en su corazón, se tira del miedo, puede ir, por lugares peligrosos, peligrosos, sin miedo, porque sabe que, tengo a mi ángel, de la guarda, tengo a mi paramatma, al señor supremo, que me acompaña, me guía, y me protege, y me va a ayudar, eso proporciona, una frecuencia mayor, de ananda, o de felicidad, trascendental, y el, el tercer tipo, de felicidad, trascendental, se le llama, en sánscrito, paramah ananda, paramah ananda, quiere decir, la felicidad, suprema del alma, que es la que se experimenta, en contacto, en una relación, personal, con Dios, en la lengua sánscrito, se emplea, el término, rasa, el término, rasa, es la experiencia, que se experimenta, de una relación, divina, de una relación, eterna, con, Dios, con el supremo, con vagabal, y por eso, se le llama, paramah ananda, y por ejemplo, para darnos una idea, de como lo, lo viven, aquellos que llegan, a la cúspide, de ese tipo, de felicidad, por ejemplo, el, el gran santo, Rupa Goswami, uno de los discípulos directos, del, el avatar, del canto, del santo nombre, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami dice, que es lo que tienen, estos dos, esas dos sílabas, Krishna, que tienen, estas dos sílabas, que cuando las canto, me gustaría tener, millones de bocas, para cantarlas, y cuando las escucho, me gustaría tener, millones de oídos, porque está llenando tanto, que va más, y va más, y va más, y pide esa experiencia, suprema, dice que cuando, el santo nombre, entra en el corazón, del que la persona, que lo canta, que cautiva, las actividades, de la mente, y todos los sentidos, se, paralizan, se paralizan, de júbilo, de júbilo, supremo, eso sería un ejemplo, de una expresión, dada por una persona, realizada, en ese parama, mananda, seguramente, muchas personas, preguntan, seguro, la pregunta que viene, y tú eres feliz, ahora me estáis pensando, y tú eres feliz, me preguntaréis, el Srimad Bhagavatam dice, que hay dos tipos, de felicidad, dos tipos, perdón, dos tipos de personas, que son plenamente felices, la persona, que está, totalmente iluminada, en el parama, ananda, que ha llegado, al nivel máximo, de felicidad, trascendental, y la persona, que está en el plano, de la ignorancia, total, y que no distingue, la persona, más necia de todas, y la persona, más iluminada de todas, todos los demás, estamos ahí, en medio, cada uno, en nuestro plano, navegando, en la búsqueda, por la felicidad, muchas gracias, por vuestra atención, si queréis, ahora hacer alguna pregunta, o algún comentario, podéis hacerlo, vivíos, en un mundo material, mi pregunta es, ¿cómo conseguir, felicidad espiritual, en un mundo temporal? Podemos hacerlo, porque el mundo, es temporal, nuestros cuerpos, son temporales, pero nosotros, no, entonces, como, como yo no soy temporal, yo puedo conseguir, felicidad, trascendental, eterna, porque yo soy eterno, yo tengo acceso, ahora decir, bueno, ¿cuál es el método, de acceso? el método, el método de acceso, que se recomienda, es la práctica, en la lengua sánscrita, se utiliza el término, sadhana, sadhana, quiere decir, el método, para obtener algo, la práctica, del camino espiritual, por ejemplo, hay un método, que se llama, sadhana, bhakti, la práctica, del bhakti, o del amor devocional, espiritual, o del vino, y esa práctica, se lleva a cabo, con los sentidos, presentes, es decir, debido a esa identificación, con el mundo, material, nos, hemos desarrollado, una identidad, falsa, distinta, de quienes somos, esa identidad, falsa, es la máscara, que llevamos puesta, en realidad, no llevamos puesta, una máscara, llevamos puesta, puestas, muchas máscaras, pero el cuerpo material, que tenemos, es un tipo, de máscara, que es diferente, de mi verdadera, identidad eterna, en base a mi conciencia, he desarrollado, un tipo de cuerpo, físico, pero yo puedo utilizar, ese cuerpo, ocupándolo, en actividades espirituales, y lo que hace, es que eso reactiva, el ser espiritual, que se encuentra, en un estado, más o menos, dormido, lo activa, y despierta, su conciencia espiritual, que es lo que le va a permitir, experimentar, esa felicidad, espiritual, por ejemplo, yo utilizo, el sentido del habla, para hablar, hablar de Krishna, hablar de temas espirituales, ese, puedo utilizar, puedo hablar, de mil cosas, terrenales, que no proporcionan, mucho, beneficio, en que al cabo, de cuatro días, ya no tienen, mayor relevancia, ya han pasado, a la historia, lo que cuenta, es, el presente, el pasado, no nos aporta, tanto, a menos, que aprendamos, de él, si aprendemos, nos puede aportar, para el presente, pero si no aportamos, perdón, si no aprendemos, de qué, nos sirve, ver una noticia, de 1929, no nos sirve, de mucho, puede satisfacer, nuestra curiosidad, nos puede entretener, un rato, nos puede hacer perder, tiempo valioso, pero no nos sirve, de mucho, así que, el, si yo utilizo, el sentido del habla, en hablar de temas, espirituales, o en cantar, el santo nombre de Krishna, cantar mantras, voy a tener, una experiencia, superior, que la que voy a tener, hablando, de temas, superficiales, y eso, aplicable, a una práctica, diaria, que, podemos llevar a cabo, en compañía, de otras personas, que lo hagan, o podemos llevarlo a cabo, individualmente, en casa, y se recomienda, una guía, de una persona, o personas, que tengan experiencia, sobre todo al principio, para poder, entrar, por, con buen pie, en el camino espiritual, ¿ha quedado respondida, la pregunta? mencionaba que, como, para nosotros, es una fuerza, tener a, a Krishna, pero me llama la atención, como en realidad, para la mayoría, esa, o por lo menos ahora, en la sociedad, donde vivimos, representa, lo que para nosotros, representa una fuerza, para ellos, representa una debilidad, somos personas, que necesitamos, apoyo, y, y lo buscamos, en ese consuelo, y que la verdadera fuerza, es la de ellos, que consiguen encontrarla, dentro de sí mismo, si eso, eso es más o menos, como la persona, que dice, que no necesita respirar, y que aguanta, contiene la respiración, pero a ver, por cuánto rato, va a contener la respiración, sin que tenga que, que respirar, la necesidad, la respirar, es una necesidad, vital de todo ser vivo, la espiritualidad, es una, necesidad vital del ser, y la prueba de ello, es que la persona, que tiene todo lo material, y que trata de, de extraer al máximo, felicidad, de la materia, muchas veces, termina, termina suicidándose, porque, todo eso que ha conseguido, realmente no le llena, mientras que la persona, que alcanza la plenitud, en el plano espiritual, incluso sin nada, material, puede estar feliz, en una condición, muy miserable, desde el punto de vista, es decir, una condición, enferma, una condición, una condición, pobre, pero esa persona, que tiene, esa plenitud espiritual, no se ve afectada, por esas dificultades, externas, mientras que la persona, que dice tener, esa fuerza, vale, a ver cuánto dura, cuánto va a durar, esa fuerza, material, como fuente de felicidad, asumiendo, que sea verdad, que la persona, está llena, de felicidad material, ¿vale? sí, la última, y ya, pasamos a la, ¿cómo ha tenido un equilibrio, entre material, y los materiales, ¿verdad? ¿cómo ha tenido un equilibrio, entre materiales, y los materiales, y los materiales, muchas veces, estamos a un nivel, de filtro, bastante tiempo, no podemos, y bajamos, muchas veces, estamos abajo, no podemos, y tenemos que subir, ese equilibrio, ¿cómo está? Esa es una buena pregunta, porque de hecho dice, en la Bhagavad Gita, y hablando antes, hablábamos, el yoga, Krishna dice que, el yogi, el yogi, debe ser equilibrado, en sus hábitos, la persona, que es un buen yogi, dice que, ni come demasiado, ni come demasiado poco, y duerme demasiado, y duerme demasiado poco, el yogi, debe ser equilibrado, en sus hábitos, y dice que, la persona que es, equilibrada, en sus hábitos, de comer, dormir, trabajar, y recrearse, puede, liberarse, de todos los sufrimientos, por medio, de la práctica del yoga, por medio, de la práctica espiritual, y es importante, que, encontremos, ese equilibrio, y para encontrar, el equilibrio, tenemos que también, ser autoreflexivos, por un lado ser, mirarnos a nosotros mismos, igual que nos miramos al espejo, para ver, pues como, si, yo que sé, si nos afeitamos, o, o las, las chicas se pintan, o así, nos miramos al espejo, para, para vernos, de la misma manera, tenemos que mirarnos, a nuestro espejo interior, para ver, como estamos por dentro, eso es importante, para, a, contemplarnos, esa reflexión, por un lado, y también, tenemos que, dejarnos, guiar por fuera, de personas preparadas, es decir, tener, que hagamos nuestra parte, por dentro, y rodearnos, de buena gente, por fuera, y como dice el refrán, dime con quien andas, y te diré quien eres, entonces, esa combinación, de, alguien que nos quiere bien, y que nos da buenos consejos, por fuera, y nosotros, siendo reflexivos, por dentro, estudiando literatura espiritual, haciendo prácticas espirituales, vamos a tener, la capacidad, de ser equilibrados, en el punto, que nos encontremos, como dice el refrán, lo que es, lo que es, alimento para un hombre, es veneno para otro, lo que es equilibrio para uno, es veneno para otro, por ejemplo, en, en nuestra escuela, de Bacilloma, nuestro maestro espiritual, si no preocupada, diría que, las personas iniciadas, practicaran, por lo menos, 16, vueltas, o rondas, del canto del mantra, de las cuentas, del canto del mantra, Hare Krishna, que se tarda más o menos, eso todos los días, se tarda entre hora y media, y dos horas, para una persona, que acaba de empezar, pues igual, dice, eso es demasiado, eso es veneno, para esa persona, es demasiado fuerte, igual, tiene que empezar, practicando, diez minutos al día, una, una ronda de chapa, o, quince minutos, quince, veinte minutos, dos, es decir, que depende del, cada persona, según el punto, en que se encuentre, tiene que ver, cuál es su equilibrio, lo debe hacer, de una forma gradual, con autorreflexión, y con guía, de otras personas, experimentadas, eso va a ayudar, a encontrar, ese equilibrio personal, y luego, hay un estiramiento natural, cuando la persona, empieza a practicar, luego puede hacer más, puede hacer más, puede hacer más, y hace que su equilibrio, se expanda, ese es el, el principio, que se nos enseña, en el Bhagavad Gita, y hablando de equilibrio, vamos a pasar, a la ceremonia, siguiente, de Arti, que hemos hecho ya, en nuestra, en nuestra escucha, hemos hablado de estos temas, ahora pasamos, a la ceremonia de Arti, y a cantar, y luego también vamos a comer, dentro de muy poquito, alimentos muy ricos, el acto vegetal, veganos, creo que hay opción vegana, también, para aquellos, que seáis veganos, que han sido ofrecidos, cocinados, para Krishna, con mucho cariño, y para, para todos los presentes, y vamos a tener, esa experiencia, también, en el canto, el baile, y la comida, muchas gracias, Hare Krishna, que paséis una buena tarde, Hare Krishna.